O me amas, o me odias, pero no dejes a medias la historia Sé que te agobio, sé que me agobias y que me tienes en tu memoria O me amas, o me odias, pero no dejes a medias la historia Sé que te agobio, sé que me agobias y que me tienes en tu memoria Púlsale el play, seguro que te pegamos, acompañado de un piano A donde no puedan vernos y tenga un infierno, con tal de que estés a mi lado El mundo está insano pero nos curamos, contándonos historias que no serán en vano Sé que han venido muchos que se creen mis hermanos, pero al final se irán por donde llegaron Motivando al fracaso con un vaso de más, porque sé que si te entrego el corazón te irás Y luego yo me pregunto tú dónde estarás, y no me lo entregarás aunque te vaya mal Hay mucha gente que sonríe cuando se ve mal, y es la única manera de volver a respirar Llévame al mar y después algún bar, donde empieces a tomar y no dejemos de hablar Cada uno escapa como quiere de la realidad, luego vámonos corriendo sin mirar atrás Me gusta contar historias para recordar, demonios en mi cabeza que quieren quitarme Las ganas de sentir y de soñar a lo grande, alguien dice que alguien está hablando de alguien Y me vuelvo un alien, no conozco a nadie, no conozco a nadie O me amas o me odias, pero no dejes a medias la historia Sé que te acobio, sé que me acobias y que me tienes en tu memoria O me amas o me odias, pero no dejes a medias la historia Sé que te acobio, sé que me acobias y que me tienes en tu memoria Muchas peleas y en la mente muchas malas ideas En mi cárcel hay un ángel que me ataca con correa El correr no vale nada porque todo se estropea Y gastas todas las balas en una sola idea Nunca fumé cocaína ni me persiguió las veas Quizás es lo que se lleva y por eso no me interesa Te hablo de tigresas y me guardo mis guerras pa' mí Porque quizás si te las cuento te hagan más feliz Ya solo sé escribir de mí y describirte a ti Sin preguntar a nadie si esto puede ser un hit No es lo que nadie quiere pero es lo que yo elegí Girarlo todo, rompelo y volverlo a construir Hay sirenas que en el agua no quieren vivir Pero la echan de menos a la hora de dormir Hay sirenas que en el agua no quieren vivir Pero la echan de menos a la hora de dormir O me amas o me odias Pero no dejes a medias la historia Sé que te acogio, sé que me acogias Y que me tienes en tu memoria O me amas o me odias Pero no dejes a medias la historia Sé que te acogio, sé que me acogias Y que me tienes en tu memoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!